Fui a robarla y me robó Los ojitos en su cara Son más labrones que yo ¿Quieres que yo te diga? ¿Quieres que yo te diga? Así el corazón por la boca Se me sale de fatiga A la orilla de un río Yo voy a verla Como estaba su papá Me di la vuelta Ella es la culpable de mi borrachera Las claras del día A mí me dan por ella No creas Que yo a ti te he olvidado Aunque estoy Lejos de ti Te llevo en mi corazón Como un anillo Grabao Por ti lloré mientras pueda Y el día que yo no llore Por Dios que bendito sea Hay colores por el horizonte Se asoma la mañana Se lo leo Un caballo de río Bebí agua Bebí agua Ay, 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 ay Bebí agua Ay, qué ganas tengo Qué ganas tengo De amarte De dormirme en tu cintura De perderme por tu calle La llama que no viene Ay, qué está durmiendo La monada Debajo de los laureles Ay, ay, ay Gracias.